hola qué tal como siempre un gusto saludarles y empieza a girar la rueda del zodíaco para decirle al guerrero aries que le dé para ya esta semana aries muchísimas felicidades ya faltan pocos días para tu cumplayos pero debes de ser un tanto precavido ya que antes de tu aniversario te puede pasar absolutamente de todo aprovecha estos días para deshacerte de todo lo roto lo viejo y lo inútil y también poner orden en tu casa esto va a traer las mejores de las vibras para ti y para tu entorno aries tu clave es la purificación tu número es el 8 tu color es el violeta y tienes armonía con el signo de cáncer y piscis y siguiente el zodíaco es el signo de tauro tauro ahora no hagas mucho berrinche ni trates de precipitar las cosas ya que el cosmos está acomodando todo a tu favor recuerda que no hay casualidades todo tiene un efecto y una causa y las puertas se abrirán cuando sea el tiempo correcto para que puedas avanzar y evolucionar tauro tu clave es la casualidad tu número es el 9 tu color es el rosa y tienes armonía con el signo de leo y libra y siguiente el zodíaco es el signo de géminis géminis por ahora llévate las cosas con muchísima calma bájale tres rayitas a tu acelere y aprende a confiar pero sobre todo a esperar por ahora las acciones viscerales no son nada recomendables y si te precipitas te puedes ir de boca géminis tu clave es la espera tu número es el 10 tu color es el blanco y tienes armonía con el signo de virgo y escorpión y siguiente el zodíaco es el signo de cáncer cáncer ahora tus ángeles de la guarda siguen y seguirán protegiéndote de cualquier mala energía pero lo que tienes que hacer tú nadie lo va a poder hacer por ti y vas a tener que tomar una decisión muy importante así que por mucha atención ya que un sí o un no puede dar un giro de 180 grados a tu vida cáncer tu clave son las decisiones tu número es el 13 tu color es el plata y tienes armonía con el signo de aries y libra leo una semana de mucha actividad de mucho movimiento pero debes de darle prioridad a lo que realmente tiene valor y ahora se te conviene enfocar toda tu energía lo que respecta a la pareja o a la familia hay alguien que quieres mucho que necesita de tu apoyo de tu comprensión de tu consejo pero sobre todo de tu compañía leo tu clave es la familia tu número es el 2 tu color es el rojo y tienes armonía con el signo de sagitario y piscis y siguiente el zodíaco es el signo de virgo virgo el mensaje de los astros es claro y conciso para ti el día de hoy y toda la semana el que se enoja pierde y si quieres tener el manejo y el control de tu entorno tienes que tener el control de tus actos pero sobre todo de tus emociones virgo tu clave es el control tu número es el 3 tu color es el azul y tienes armonía con el signo de géminis y capricornio y siguiente el zodíaco es el signo de libra libra ahora no puedes andar con ningún tipo de rebeldía y mucho menos con caprichitos ahora tienes que ser muy ordenado tranquilo callado y sumiso todos los esfuerzos que realices en estos días muy pronto se van a ver recompensado en una lluvia de bendiciones libra tu clave es el sacrificio tu número es el 11 tu color es el oro y tienes armonía con el signo de tauro y acuario y siguiente el zodíaco es el fuerte signo de escorpión escorpión tu intuición sigue y seguirá al 100% así que haz mucho caso a tus corazonadas en estos días si hay algo que no te lata no lo vayas a hacer por ningún motivo muy rara vez te equivocas cuando tú sientes o presientes algo y en esta ocasión no va a ser la excepción escorpión tu clave son las corazonadas tu número es el 6 tu color es el ámbar y tienes armonía con el signo de leo y géminis sagitario tú tienes una personalidad muy fuerte y un muy buen corazón y eres sabio por naturaleza por esa razón mucha gente se acerca a ti para pedirte consejo y el día de hoy no va a ser la excepción pero debes de ser muy cuidadoso con lo que estás diciendo y sobre todo poner mucha atención ya que ese consejo que le estás dando a esa persona tan cercana también te puede ser de utilidad para lo que estás viviendo en este momento sagitario tu clave es el consejo tu número es el 7 tu color los tonos pastel y tienes armonía con el signo de virgo y escorpión y siguiente el zodíaco es el signo de capricornio capricornio ahora todo lo relacionado a lo sentimental o a lo emocional está súper bien favorecido para ti así que si cometiste algún error o hay algún pleito o dificultad en la pareja ahora es el momento justo de expresar de hablar y sobre todo de arreglarlo capricornio tu clave es el amor tu número es el 4 tu color es el amarillo y tienes armonía con el signo de géminis y cáncer y siguiente el zodíaco es el signo de acuario acuario todo lo relacionado con lo material está súper bien aspectado para ti ya que habrá golpes de suerte y recuperación de algún dinero que creías perdido y como si esto fuera poco todo lo relacionado con el arte o la creatividad también puede traer las mejores de las energías para ti y para los tuyos acuario tu clave es la creatividad tu número es el 1 tu color es el verde y tienes armonía con el signo de virgo y libra y siguiente y último el zodíaco el signo de piscis piscis ya pasó tu cumpleaños muchísimas felicidades ahora se acercan los 54 días mejores de tu año cosa la cual te conviene aprovechar ya que muchas de las dudas que no te permitían avanzar ahora desaparecen tienes el camino libre para poder actuar piscis tu clave son las respuestas tu número es el 5 tu color es el blanco y el negro y tienes armonía con el signo de libra y tauro bueno pues por mi parte ha sido todo se despide de ustedes su amigo gerardo deseándoles que sus corazones se llenen de amor sus cuerpos de salud y sus manos de abundancia continúen aquí en encadena que aún hay mucho más para usted